Ley de egreso de hogares convivenciales, o sea, los chiquitos que no pueden ser adoptados por diferentes motivos y egresan de los hogares por una cuestión de edad, tengan salida tanto laboral como estudiantil, lo que el chico decía, ¿no es cierto? A nivel de juventud, se creó el Consejo Provincial de Juventud, que históricamente no existía, ¿no es cierto? También hemos creado la tarjeta joven, una tarjeta ahora la hemos hecho en la conferencia de prensa hace muy poquitos días. La tarjeta joven es una tarjeta de beneficios, no es una tarjeta ni de débito ni de crédito, sino una tarjeta de beneficios que simplemente para poder acceder se necesita el DNI con domicilio y en misiones y con la edad, ¿no es cierto? Tiene que ser de 16 a 30 años y ya tenemos más de 120 comercios adheridos en la ciudad de Posadas. Ese programa lo queremos replicar hoy porque realmente queremos que sea algo provincial y simplemente hay que conseguir comercios que se adhieran al proyecto y así muchísimos jóvenes de nuestra provincia pueden acceder a ese beneficio económico. ¿Qué beneficio trae? El beneficio económico son descuentos en diferentes comercios. Por ejemplo, el IMAX, el cine en Posadas ya tiene un descuento, cursos, y después todo lo que sea turismo, alimentación, restaurantes, ropa, millones, casi 120 comercios en Posadas solo ya se adhirieron al proyecto y bueno, todos los jóvenes pueden colaborar, es un granito de arena en la economía familiar y personal para realmente mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Esto no altera también, digamos, que se firma un convenio con distintos organismos, no? ¿Anda haciendo una política austera? Sí, 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 exactamente. Una política austera, una política inteligente, como bien decíamos anteriormente, ¿no? Con poco recurso económico uno puede realmente transformar realidades. Así que todos estos programas que hemos charlado así, si se puede decir rápidamente, son de alta categoría, digamos, de alto impacto, seguro, seguro, seguro. ¿Cómo se va a trabajar para la adhesión de otros comercios en otras localidades, por ejemplo, Apóstoles? Bueno, eso es justamente un poco lo que vamos a charlar ahora entre otros temas, ¿no es cierto? Comentar a los intendentes cuál fue la estrategia que usamos nosotros en Posadas, que realmente fue simplísima. Es ir al comercio, es decirle a un, por ejemplo, un comercio de ropa, mira, nosotros te hacemos propaganda de tu comercio de ropa, vos aportás el descuento, que va desde un 10, 15, 20, hasta, tenemos algunos comercios que han hecho descuentos de hasta un 50%, y el comercio gana, que van a ir más jóvenes, y la propaganda, ¿no es cierto? Eso es el beneficio del comercio, y el beneficio para los jóvenes en sí, es que van a tener grandes beneficios en diferentes comercios de cada una de las ciudades. ¡Gracias!